Soy lo que vieron, pero ahora no puedo demostrarlo, después de una sesión para olvidar en el stock, G.C. regresa con aires renovados a la dinámica del PSG. Lo hace tratando de olvidar los malos momentos por la enfermedad de su hijo y con un objetivo, volver a ser el que era. En marzo de 2014, la carrera de G.C. Rodríguez sufrió un vuelco del que aún no se ha recuperado. Una grave lesión de rodilla cambió por completo el guión de un jugador llamado Arreinar en el Bernabéu. Desde entonces, nada volvió a ser igual, lo que vieron soy yo, lo que no tengo ahora es cómo demostrarlo. Por eso me he estado entrenando y preparando, así llevo meses. Para tener la oportunidad de volver a ser el mismo, o mejor, sé que puedo serlo, aseguró G.C. en las páginas de Marta. El canario no disputa un encuentro desde el 17 de marzo, mucho tiempo para alguien que quiere volver a la élite por la puerta grande, es mucho tiempo, sí, pero me he estado preparando durante meses y me siento bien. Ahora con la pretemporada uno gana un punto más de momento, en el PSG cuentan con él para la pretemporada. Deberá ganarse a Tuchel, algo que no será nada fácil. Tengo tres años más en el PSG y voy a luchar con todo, estoy muy ilusionado, vamos a ver qué pasa, recordó G.C. En París se encontrará con Neymar, Cavani, Mbappé o Di María, Cracks, que juegan también en la parcela ofensiva, a mí siempre me ha gustado la competencia. Imagínate si había cuando subía al primer equipo del Madrid, Benzema, Cristiano, Bale, Di María, Morata, Isco, y jugaba. Por último, G.C. Tildo de Ignorantes, a aquellos que han criticado su forma de actuar sin conocer la grave enfermedad que padece su hijo y que le ha llevado a tremendas disputas con su expareja. Ese es su show, su espectáculo, la verdad caerá por su propio peso, tiempo al tiempo, sentenció.